Hola amigos, estamos en el autódromo Algarve, en Portugal, y estoy al volante del nuevo BMW M4 Coupé, uno de los coches deportivos más esperados de este año. Bueno, vamos a dar una vuelta rápida en el modo M-Dynamic que te permite esa conducción deportiva, conciertado de rapaje del eje trasero, y vamos a ver de lo que es capaz el BMW M4 Coupé. Recordemos, primer BMW M4, heredero natural del BMW M3, pero ha cambiado la denominación, y es el primer M3, M4, con motor turbo de 6 cilindros en línea. Llevamos toda la mañana probándolos, y lo primero que me ha transmitido es que es un coche muy noble a nivel de chasis, le permite casi todo. El motor empuja mucho desde abajo, y bueno, ya veis que vamos rodando a un ritmo alto y no es especialmente complicado, por lo que decía, el chasis permite casi todo. Este trazado es muy muy exigente, con constantes subidas y bajadas, curvas ciegas que hay que dar a fondo, hay que conocérselo. Ya veis el ritmo al que estamos rodando, la verdad que se nota mucho más ágil que el anterior modelo con el motor V8, son casi 200 kilos menos, y el aplomo que tiene en curvas es sencillamente brutal. Me permite acelerar muy pronto, derrapando un poquito de la trasera, y os digo que en curvas mirad que aplomo tiene, y al ritmo al que puede salir, tracciona muy bien, son 431 caballos, muchos bajos, y realmente espectacular, un auténtico coche de carreras, este nuevo BMW M4 Coupé. Vamos a por la última tanda del día, y bueno, ahí ya hay que darlo todo. ¿La última tanda? Sí. Ok. Es un piso. Es un piso. Gracias. Bienvenido. Bueno, última vuelta a bordo del M4 Coupé, al circuito de Portimao. Mañana lo probaremos en carretera y os contaré más sensaciones. ¡A disfrutar! ¡A disfrutar! Escubar! Escubar! meacı. Chau, 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 chau. Sencillamente brutal Bueno amigos, ya habéis visto que estamos en el circuito del Autódromo do Algarve en Portimao Posiblemente uno de los trazados más exigentes del mundo a nivel de conducción No es casualidad que BMW haya elegido este circuito para que probemos el nuevo M4 Coupé y el M3 Berlina de 5 puertas Creo que en BMW creen firmemente en el producto que han conseguido El otro día, durante la prueba del BMW 428i Coupé Que al fin y al cabo lleva este coche, el M4 Coupé, lleva un chasis derivado de aquel Decía que era un coche que iba tan bien a nivel de chasis y de suspensiones que era incluso aburrido Evidentemente con 431 caballos bajo el pie derecho la cosa cambia El coche, el M4 Coupé es súper efectivo Lo que más me ha llamado la atención es lo ágil que es Lo rápido que te permite entrar en curvas Tiene muy buena tracción a la salida de las mismas Cuando llevas los modos normales con los controles de tracción activados Son bastante intrusivos Pero bueno, estamos rodando, como os digo, en el circuito de Portimago A un ritmo muy alto, muy superior al que cualquiera va a rodar en calle Otra cosa que destaco del M4 Coupé es el nivel de confort que ofrece No se nota especialmente dura las suspensiones Y en el circuito ahora estamos con la posición más dura de las tres que tiene Y bueno, eso es algo de agradecer Parece que han conseguido, como el resto de la gama, ese punto óptimo entre deportividad y confort Un producto realmente bueno A la altura de las expectativas del BMW Motor Sport Y bueno, definitivamente creo que el cambio de nombre No va a ser algo muy a tener en cuenta Simplemente seguiremos pensando en él como el BMW M3 de toda la vida Y sinceramente sigue siendo uno de los mejores deportivos del mercado Hasta luego amigos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!